¡Feliz cumpleaños! ¿Lo que está sucediendo aquí? Nada mi amor, solo me estaba ayudando a hacer algunas cosas aquí, pero ya se va, ¿no? Pero hablemos, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te diga que te compré un pastel para celebrar tu cumpleaños contigo? ¿Qué soy tu esposa? Te ayudé, en los momentos en que no contabas con la ayuda de nadie, en los que tenías insomnio en las noches, en los que no tenías pensamientos creativos. Cuando limpiaba casas para ayudarte con las cuentas, hice todo para ayudarte. Hola amor, buen día. ¿Qué sucedió? Mi jefe me pidió que resolviera una hoja de cálculo, y no lo estoy logrando, estoy aquí por horas, es muy difícil. ¿Quieres que pruebe? Claro amor. Pero luego no lo entiendes, lo estás viendo mal. Estás ahí cariño. Mi amor, no sé qué haría sin ti. Siempre tan servicial, siempre tan inteligente, te quiero mucho. Además de eso, mi amor, hay una cosa más de la que tenemos que hablar. Tenemos que liquidar el alquiler de la casa, sabes la situación en la que estamos, no tengo dinero, mi jefe está atrasado con los pagos, y no puedo pagar en este momento, ¿qué vamos a hacer? Mirar, puedo ayudarle. Incluido, te di dinero. Esta empresa que creaste fue con mi dinero, no con el tuyo. No sé qué más hacer, llamo a los proveedores, no contestan, mi jefe se va a enojar si no contesta. Por no hablar de esta casa, que se está cayendo a pedazos y tengo que pagar el alquiler, y no sé qué más hacer. No sé de dónde voy a sacar más dinero. Estere aquí. Nuestro amor, ¿qué dinero es este? Son mis ahorros. Dios mío en el cielo, pero no puedo aceptar el amor. Sí, puede y aceptará. Es nuestra vida. Hay amor. Yo te amo tanto. Mira, el dinero no importa, lo que realmente me importa es que estés a mi lado, siempre tienes la solución para todo, te amo. Y crees que es justo, después de todo lo que he hecho por ti, tengo que llegar aquí y ver una escena como esa. Tienes que ser humillado así. Luana tú siempre, con tus manías. Siempre hay una manía por culpar a lo que hace o deja de hacer, ¿de verdad crees que quisiera pasar mi cumpleaños al lado de una mujer amargada, que no me quiere, que no me da lo que necesito? Mira esta empresa de aquí, yo la hice lo que soy yo con mi sudor, con mi esfuerzo siendo el presidente, tú no hiciste nada por eso y de verdad crees que voy a querer gastar mi cumpleaños, el tuyo por otro lado, hay mujeres mucho más interesantes que tú, mujeres que pueden darme más de lo que necesito. Apoyo profesional, me daría amor verdadero. Y eso es lo que quiero. Y mi secretaria es la mujer que me va a proveer de muchas cosas y no tú. Ya no te quiero, ¿crees que me olvidé, qué hiciste por mí? No, no lo olvidé, pero ya no necesito ese tipo de mujer, necesito una que me ame. Sí que es una mujer para mí, no es como tú, es mucho mejor. Te dejaré solo entonces. Con tu empresa solo no me busques más, ok. ¿Qué quieres decir con que no conseguiste los proveedores? ¿Y yo tengo la culpa de esto? Eres un incompetente, ¿ahora qué? Te das cuenta que hay 500 casas, y no son pocas. Guau. Lo odio. Amor, ¿estás bien? Amor, ¿estás bien? No, tú no eres. Este grupo de incompetentes. No te preocupes por ellos. Les quiero mostrar, miren este vestido, miren qué hermoso, me quedaría muy bien, pero es muy caro. Es muy bonito y te hará perfecto. Te daré mi tarjeta, ve allí y compra el vestido. Gracias amor, sabía que podía contar contigo. Mira, no estoy bromeando. Si no tienes idea, esta mujer me va a cobrar, necesito estas casas. Además, hubo un problema con la licencia, todo estaba bien. Cálmate, cálmate, intentaré solucionarlo. Hola señora María, ¿cómo está? Podría ser mejor. Hay un problema, doña María, en el tema burocrático de la obra, pero ya lo estoy resolviendo, dentro de una semana las casas estarán listas. ¿Estás loco, dentro de una semana, quiero estas casas hoy, necesito su dinero para hoy, según el contrato, firmaste el contrato, me diste una fecha límite, y hoy es la fecha límite, te di la cantidad que he pedido, ¿ahora no vas a cumplir con el contrato? Lo sé, pero no funcionará. Indemnización, no por favor no, por favor hablemos, trate de resolverlo de la mejor manera posible, no rescinda el contrato, no hay necesidad de llegar a ese punto. No me importa, el plazo es el plazo y hay que respetarlo, si no me entregan estas casas hoy, quiero una compensación, no sé qué van a hacer, pero quiero una respuesta hoy. No por favor tomémoslo con calma. Está bien, hablemos, pero si no cumples con el plazo, tendrás éxitos, pásala bien. Ay, 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 qué odio. Amor, encontré una casa increíble para comprar, tienes que verla. Mi amor, ahora no puedo gastarlo, estoy pasando por una crisis financiera en la empresa, todo va mal, me acaba de llamar un cliente y dice que quiere una compensación. Es solo una fase, pasada amor. Carlos. ¿Qué pasó querida? ¿Qué pasó con esa tarjeta? Yo estaba muy avergonzada. No sé. Resulta que esto de aquí no tiene límite, ¿cómo lo voy a comprar? El amor se quedó sin dinero. ¿Cómo así me acabó? Es amor, la empresa está a punto de quebrar, vamos a tener que recortar gastos, porque gastar así no será suficiente. Espera, espera, ¿a qué te refieres chicos? Tenemos que pasar por esto juntos. No me importan tus problemas, será que aún no entiendes, si no tienes dinero mi amor, no hay razón para que me quede contigo, adiós. Roberta no hagas eso, vuelve aquí. Hola, mi nombre es Juárez, soy abogado de Lady María. ¿Tú? Oí, Carlos. Hola, ¿cómo estás y cómo has estado? Estoy bien, tengo prisa, disculpe. No te calmes, escúchame, volvamos, si eres tan hermosa, siempre has sido el amor de mi vida. ¿Y tu secretaria? Ella solo quería mi dinero. Era obvio que Carlos. Tenía muchas ganas de que me dieras una segunda oportunidad. No es que me acuerdo lo que quería ser a una persona que no era yo, una persona que tenía clase y era diferente a mí, dijiste que no me querías. Estaba totalmente equivocado, nena. Te equivocas Carlos, lo construí solo Carlos, ahora voy a trabajar, en una empresa que construí, mi problema siempre fuiste tú y no yo, lo construí todo yo mismo siempre fuiste mi retraso. Lo siento, lo siento mucho. Yo también lo sentiría si fuera tu adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.